Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que te vayas este video Feliz cumpleaños, su querida, su cumpleaños y su familia y que tengas un... Rapid Lo dije sin equivocarme Y la primera Vamos bien, vamos bien Bueno No sé si sepan, pero Me gusta bastante hacer tag ¿Por qué siempre el tag? Me sale así como que... Bueno, ya, me gusta hacer bastante tag Sí, ahora les traigo un tag que se llama El tag de las 20 canciones Canción favorita Nunca tengo algo favorito Pero la canción que ahorita es como que la que más me gusta Y la que escucho todo el tiempo Y la que sé que no me voy a aburrir en un buen tiempo Canción que más odias Bueno, yo no odio, en realidad no tengo una canción que odie o algo así Pero una canción que me aburre y que me fastidió bastante Que la pongan en todos lados Esa es la canción del Pío Pío Y más el video Y encima la canción es súper hiper larga No sé cómo las personas me pueden cantar completita No me gusta Me aborrece bastante Una canción que me haga llorar O bueno Una canción que me ponga triste Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto Y que tu amor me es necesario La canción ahorita ya no es tan significativa como antes Pero igual cada vez que la escucho es como que Me da mucha nostalgia esa canción Canción que te hace recordar a alguien Una canción que te ponga feliz No sé por qué esta canción me hace sentir bien Tengo que me relaja Y me hace Canción que te recuerda en un momento específico Recuerdo que con esta canción Yo justo cuando salió Y yo me sentía mal Estaba mal Estaba simplemente triste Estaba de caída Entonces encontré este video en YouTube Y yo no había escuchado la canción ni nada Solamente salía David Guetta Titanium Entonces yo vi Más que todo O sea aparte de la canción Me gustó bastante el video El video me quedé como que Y es por eso que esta canción me hace recordar Ese momento específico Y me hizo sentir bien Cada vez que escucho la canción Me acuerdo de ese momento Canción que te sepas perfectamente Esta canción yo me la sé Porque cuando estaba en secundaria Primero o segundo No recuerdo bien Pero fueron los primeros años de secundaria Esa canción se la dedicaron a En ese entonces mi mejor amiga Y no sé por qué me la aprendí Me gustó bastante la canción En ese momento Escuchaba rap Rap en español Entonces Desde ahí No se me ha olvidado la letra Y cada vez que pongan la canción Estoy como que cantándola Si te pasan dos horas completas Me enfermo y empiezo ya a extrañarte Te juro me curo de tan solo escucharte Contigo en todas partes Me encanta el arte de llevarte Poder hacerte es casi como tocarte Seguirte el paso Pasear la compás de tu antojo Reconocerte desde lejos Si te escucho bajo Algo tan fácil cuando de verdad se quiere Que el mundo se entere Que el que te encanta Se muere si no estás Si no te lo que yo ya no me das Yo soy capaz de seguir de detrás Hasta donde te vas Tú eres el amor que nunca falla Mi corazón estalla Yo soy uno más que apunta a lo que cae el rap Canción que te haga bailar Canción que te ayude a dormir Actualmente no tengo canciones para dormir Pero hace años Cuando tenía 12, 14 años Y tenía problemas para dormir Siempre me ponían música clásica Canciones de Beethoven, Mozart Todos ellos Bueno, es que no me acuerdo Pero me habían comprado Justo en esos momentos Habían salido los CDs Donde salían como Venían mil canciones Eran como MP3 Entonces ponían eso Y con eso yo dormía Dormía muy bien Canción que te gusta en secreto Me gusta en secreto Esta me gusta en secreto Bueno, no es tan secreto Porque cuando vi una hijoteca Es pegajosa No puedo evitar que no me guste Canción con la que te sientas identificado Canción que te solía encantar Y ahora odias Muchas canciones en realidad Uh, fuck Mi celular casi se muere No es que la odies Simplemente ya me cansó Y apenas sale Pongo Next Aunque En cierta parte Es como que inevitable cantarla Aunque ya Aburre Aún a mí me aburre Canción de tu disco favorito Es de Es de La banda es para amor El álbum es Riot Y la canción que Desde que La primera vez que la escuché Me enamoré Completamente Al cien por ciento Fue como que Wow Bueno Oído A tu mamá A tu mamá Canción que puedas tocar con algún instrumento Bueno, esta canción la podía tocar antes, ahora ya no Porque como que perdí la práctica Canción que te gustaría cantar en público Es esta, de Paramore Canción que te gusta para conducir Yo no conduzco, pero cuando manejo bicicleta Me gusta escuchar estas canciones Una canción de mi infancia Ahorita va a sonar Es que no le tengo mi celular Canción que nadie espera que me guste Bueno, en realidad no sé Qué piensan las personas que me gusta Esta canción normalmente pienso Bueno, no sé Creo que no saben que me gusta un poquito el K-Pop Canción que quiero que suene en mi funeral Esa sí está muy difícil La verdad que no sé Esa sí es la que me ha hecho pensar Porque, bueno, definitivamente me gustaría que sea una alegre Me gustaría que sea una de Train O, ya sé Me gustaría que sonara esta En serio Soy lo máximo La primera vez No sé qué pasó Que paró de grabar Porque yo estaba grabando ayer Y paró de grabar Y no se grabó la canción número 20 Ni la despedida Y ahorita estaba grabando Pero no tenía la memoria puesta O sea Facebook Ya bueno Whatever La canción número 20 Que viene a ser ¿Qué canción quiero que ponga en mi boda? Ahorita la voy a poner Y debe estar sonando ahora Ponganlo en me gusta Comenten Suscríbanse Rótenlo Hagan todo lo que tengan que hacer Con este video Y por favor Como tiene que ser Que tengan un happy day Mira que está saliendo el sol Personalmente no me gusta mucho el sol Pero hay personas que les da alegría Entonces espero que Te sientas mejor Con que haya salido el sol Y el día este Así super El horadito Y bueno Muchas gracias A todos los que ven mis videos Todos los que comentan En serio Cada vez que veo La notificación De que alguien ha comentado Uno de mis videos Y es como que Oh my god Y ya pues si Que tengan un happy day El tag de la 20 canción El tag de la 20 canción